Día de hoy hablaremos de la carta, específicamente de sus partes y también de su estructura. Sin más que decir, ¡comenzamos! ¡Buen día! ¡Hola! Soy su amigo Alexis Ramos, de quinto grado de primaria. Hoy les tengo un video sobre la carta. Yo titulé mi video La Carta de Alex. Es importante decirles que la carta es un medio de comunicación muy antiguo, que sirve para comunicarnos con nuestros seres queridos. Yo redacté una carta especial por el Día del Amor y la Amistad para mi abuelita Rosita, que está lejos. Les voy a decir cómo la hice paso a paso. Número 1. Los materiales que usé. Pegamento. Ustedes pueden usar pegamento en barra o líquido, el que ustedes quieran. Brillantina de cualquier color. Lapicero rojo y negro, rojo para las mayúsculas y negro para el texto. Fumi escarchado color azul y rojo. Una hoja de color verde para hacer la carta, una negra, una blanca, una roja y una amarilla para el sol. También colores para pintar y una bolsita de corazones que yo ya tenía que voy a reutilizar. Número 2. ¿Cómo redacté mi carta? Consta de 6 pasos. Número 1. Lugar y fecha. Lugar donde se escribió y fecha en la que se escribió. Número 2. Saludo. Número 3. Cuerpo del texto. En la que le vas a escribir lo que le quieras decir a la persona a la que va dirigida. Número 4. Despedida. Número 5. Firmas de quien le envió. Y número 6. Esta es opcional. Una postdata. O si se te olvidó escribir algo en el texto o si quieres resaltar algo del texto. Número 5. Yo adorné mi carta con corazoncitos de la bolsa que ya les había usado. Número 6. Y también le dibujé estos corazoncitos de aquí. Número 6. Mandé imprimir estos dos recortes. Número 6. Y con las hojas hice este sobre. Número 6. El sobre es muy importante porque en este se entrega la carta. Pero el sobre tiene que tener un remitente y un destinatario con sus datos completos. Número 7. El remitente es la persona que la envía. Número 7. Y el destinatario es a quien se la entregan. Número 7. Por ejemplo, yo hice este sobre con hojas de color rojo, blanco, negro y un corazoncito de foamy rojo escarchado. Adentro de mi sobre hay un enunciado que dice feliz día y dos corazoncitos escarchados con escarcha color dorado. Aquí tiene un bolsito para poner la carta. También hice estos otros sobres. Este que es un sobre normal, solo que tiene un corazón de color azul. Y este sobre que es un sobre normal, que tiene una cinta de color rojo. Bueno, ahora les leeré mi carta. Villahermosa, Tabasco. 8 de febrero de 2021. Tionos. Querida abuela Rosita. En este día especial, quiero decirte que te extraño. Gracias por ser mi mamá, abuelita. No te preocupes si cada día te pones más arrugadita. Es normal y yo te voy a cuidar. Te cuento que mi mascota ya creció y come mucho. Pronto te iré a visitar. Nadie consiente ni apapacha como tú, abuelita. Feliz día del amor y la amistad. Solo quiero decirte que cada día te quiero más. Alexis Ramos. Pues dale, recuérdame. Bueno, esto sería todo. Les mando un saludo. Yo soy su amigo Alexis Ramos García.